¡Golf es un hombre! ¡Golf es un hombre! ¡Golf es un hombre! ¡Me encanta! ¡Golf es un hombre! 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 ¡Golf es un hombre Te doy la gloria, te doy la gloria Te doy la gloria, te doy la gloria No sé si fue el monstruo No sé si fue el monstruo Es tu amor No sé si fue el monstruo No sé si fue el monstruo La que me salvó, me respetó Yo me salvó, me salvó Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy 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 gloria Y si esperemos siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús Te doy gloria, gloria 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 A mi Jesús Te doy gloria